Sé que no es buen momento Porque todo es tan frágil Aunque lo que me hace sentir Pasarlo nunca ha sido fácil Dime qué hacer pa' estar en paz Sin ver a tu pie Sé que no debo intentar Pero ando un tanto loco por tenerte un rato Ya son las diez y ya lo sé Fue mala mía pensarlo Fumando, hablándole a la nada, delirando Pues ya no creo en lo que dices No me hace bien tenerte Otra vez te pierdo mirando al cel Por si llamas de vuelta Imaginando tu silueta detrás de la puerta Cuando ya no puedo más Es que busco respuestas Pero nadie contesta Solo el rap apunta a letra Y dónde está que la que me habla no la reconozco Peleo conmigo mismo pa' que sea la de la foto Mi único destino formal es triunfar a otro Cómo fortalecerme si es que yo ni puedo solo Aunque no me juzgo por algo Soy lo que soy Y las veces que fallé una que otra Dije perdón y está bien Todo problema tiene solución Y de una buena borrachera siempre sale una canción Real life bro Así lo sigo manteniendo Y aunque el proceso tarde nunca me darán por muerto Al hecho pecho de noche mirando al techo Si es que me llamas voy Aunque mi cora esté deshecho Sé que no debo intentar Love girl Pero ando un tanto loco por tenerte un rato Ya son las diez Y ya lo sé Fue mala mía pensarlo Fumando, hablándole a la nada Delirando Ya no creo en lo que dicen No me hace bien tenerte No 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 Gracias por ver el video